Y volvemos a nuestro país con la información, el mes de abril era el plazo para que todos los comercios tuvieran el postnet. A partir de ahora el postnet es obligatorio para los comercios, para los prestadores de servicios y también para los profesionales. Aquí algunos consejos para nosotros los consumidores. Nosotros vemos, tenemos una mirada favorable a esta regularización impositiva, vendría a ser por un lado, que también implica un beneficio, una devolución del IVA a través de las tarjetas a ciertos sectores de jubilados de hasta 300 pesos. Nosotros creemos que en principio ese mínimo de 300 pesos tendría que modificarse. Las multas para aquellos que incumplan con la normativa van desde los 300 a los 30.000 pesos, además de posibles clausuras de entre 3 y 10 días. Además, recordemos que los comercios están obligados a aceptar tarjetas de débito como medio de pago, así como también tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes en cualquier compra que supere el monto de 10 pesos. Nos parece que tenemos que primero vivir un proceso de transición para que todos, sobre todo los pequeños comercios, se puedan adaptar a esta modalidad. No me parece saludable que se salga a poner multas, porque sí, yo creo que el consumidor puede reclamar que le cobren con tarjeta de débito, pero también tiene que haber cierta moderación para adaptarse, para que se adapte el sistema y digamos que más que un castigo a los comerciantes, sea un beneficio a sectores que reciben la devolución del porcentaje del IVA correspondiente.